Hola amigos, hoy vamos a afilar esta puntilla de TOG. La puntilla lleva ya algunas semanas de uso y le han ido apareciendo pequeñas micromellas a lo largo del filo. Esto es normal con el uso, pero es señal de que ya le va tocando un paso por piedras. Tengo ya correctamente ajustado el puente de bambú, así que ahora sí que sí, vamos a por ello. Y ya está. Ya está. Ya está. Ya está. La crema es una mezcla. Y ya está. Ya está. Y ya está. Y ya está. Después de unas pocas pasadas por encima de esta piedra, que es una mil, ya tengo rebaba por uno de los dos lados. Y aquí tengo rebaba por el otro lado. Vamos a ver qué tal corta. Es suficiente para una mil. Vamos a pasar a la siguiente piedra. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta de aquí ya la conocéis, es una 5000 de Kramer. Vamos a ver. 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 la piedra del 10.000. 1,5 g de grado de agua de agua. 1,5 g de grado de agua. 1 minuto de grado de agua. ¡Suscríbete! 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 El bisel resultante es brillante, es muy pulido, acorde a lo que se esperaría con una piedra de un grano tan fino. Vamos a ver qué tal ha quedado después del paso por esta piedra. Como veis es un cuchillo muy agradecido para un mantenimiento habitual con piedras. Corta muy bien y mantenerlo es muy sencillo. Ya habéis visto que el paso por las piedras ha durado nada, apenas unos minutos. Y le hemos devuelto un filo de auténtica navaja barbera. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya resultado útil y un abrazo muy fuerte a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!